Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy GoT89, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de ION Bueno, aquí estáis viendo los adornos de Navidad, bueno, acaban de poner los adornos estos navideños ya por todos lados Y bueno, yo simplemente os vengo a traer, os vengo a enseñar la guía sobre los estigmas que para mi entender O que yo os puedo recomendar para los que estéis iniciados en ION con el cazador, ¿vale? Antes de nada, bueno, como siempre he hecho con las otras clases, comentaros un poquito Y es que el cazador, para los que queráis empezar con esta clase, es una clase muy enfocada al PvP Es decir, yo esta clase, bueno, me la estaba subiendo porque a niveles bajitos era fácil de manejar, mataba rápido El mana se sostenía medianamente, pero a medida que vamos subiendo de nivel El cazador, bueno, tiene un DPS brutal, es decir, hace muchísimo daño en muy poco tiempo Pero a mi, sinceramente, para PvE, lo que son instancias grandes donde el boss suele durar bastante Hay que hacerle mucho DPS, me incordia un poquito, ¿por qué? Porque tenéis que tener en cuenta de que el cazador gasta muchísimo mana Pero cuando digo muchísimo es que es muchísimo mana, ¿vale? Si es verdad que es una clase muy buena, muy interesante Por el tema también de las skins, los arcos, las skins de arcos molan bastante Están muy guapas junto al cañón que usan los tiradores Son de las skins que más me gustan del juego, de armas Y la verdad que, bueno, si queréis tener una clase para PvP, esta es vuestra clase Ahora es así, yo, mi consejo es que, bueno, podéis usar el cazador como clase PvE Pero si usáis otra clase como PvE, muchísimo mejor O sea, enfocad una clase para PvP y otra para PvE Nada, dicho esto, ya tenéis que tener en cuenta que tenéis que usar muchas potes de mana E intentad llevar muchas potes de mana Al principio no va a hacer falta, pero luego más adelante sí que os van a hacer falta Otra clase que también, otra cosa, mejor dicho, que también que tenéis que tener en cuenta del cazador Que es una clase difícil de usar, entre comillas Es una clase que tenemos que usar sí o sí la numeración del teclado Para poder usar el tope de esta clase O sea, no podemos usar esta clase clicando con el ratón Como hago yo, por ejemplo, con la barda o con el tirador y demás Porque esta clase necesita mucha precisión para darle a toda la cadena entera Es decir, no tiene una habilidad que siempre dándole a ese botón solamente Como hace el tirador, que tú le das un botón y te sueltas 28.000 habilidades En este no, ¿vale? En este hay que cambiar continuamente Hay que saber usar las cadenas, hay que saber mirar los buffos que tiene el otro y demás Entonces es una clase que es un poco difícil de usar Estaría entre nivel difícil, muy difícil no, porque muy difícil ya sería el asesino Pero en difícil sí que lo pondría Y nada, una vez dicho esto, deciros que tiene muchísima velocidad de ataque Y los estigmas que yo llevo actualmente son más enfocados al PvP O sea, están más hechos para pegarnos contra gente Los estigmas que yo llevo son, empezamos por los normales Arco de la bendición aumenta durante un minuto el ataque físico en un 20% Esto viene bastante, bastante bien Tiene 3 minutos de CD, bueno, en verdad son 2 porque si nos aguanta un minuto Nos quedamos 2 minutos con esto puesto Esto es brutal, ¿vale? Con esto vais a hacer un daño increíble Vais a subir el ataque, es una barbaridad Por esto esta clase en PvP quita bastante, quita muchísimo Porque tiene muchos buffitos de subir el ataque Y la verdad que en PvP se nota bastante Otra habilidad que yo llevo es, bueno, y que hay que llevar Esta sí que, a ver, antes de seguir os aconsejo De que esta build que yo tengo de estigma Es muy, bastante recomendable Normalmente es la que lleva casi todos los cazadores No todos, pero la mayoría de los cazadores Llevan esta, esta, estos estigmas, ¿vale? No quiere decir que todos los lleveis Cada uno tiene su forma de jugar Pero como dije en otro vídeo Yo, cuando hay clases que no conozco a 100% O muy, muy bien Me fijo en cómo juegan Pues la gente que le van a saber jugar a esto Que son, por ejemplo, los rusos y los coreanos Bueno, pues yo, según he visto Build de coreanos lleva estos estigmas para PvP Por lo tanto, si alguno quiere discutir de eso conmigo Bueno, pues me lo dejéis en los comentarios Como siempre Y cada uno juega como le gusta Pero yo esta build me fijo En lo que son mis consejos Y en lo que normalmente la gente se usa para PvP Y bueno, otro estigma es este, ¿vale? Que es ojo de asalto Esto es lo que hace que durante 5 ataques Aumenta el ataque físico un 30% Sin embargo, la defensa se reduce un 30% Vale Esto de reduce la defensa no lo hagáis haso ¿Por qué? Porque el cazador dispara muy, 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 muy rápido Y os digo la verdad Que con todo el crítico que tiene Y con todos los stuns que mete Os digo de que los 5 ataques Se los vais a meter al otro en nada O sea, los 5 ataques Se los vais a lanzar al otro Y no se va a enterar O sea, ni os va a tocar Entonces la reducción de 30% de defensa física No os va a hacer ni pupa Porque el otro ni se va a enterar O sea, no os va prácticamente ni a tocar Según la clase que sea Ojo, según la clase que sea Pero si es un tirador Quizá mejor Os puede hacer un poco de pupita Pero ya está, ¿vale? Poco más Así que no le hagáis mucho caso O sea, esta es un estigma Que, bueno, que viene bastante bien Lo único que, claro Que dura durante 5 ataques solamente Y hay que estar todo el rato Caceándolos O sea, hay que estar todo el rato Haciendo esto, ¿veis? Es esta Hacemos 5 ataques Y vamos haciendo esto todo el rato Otra estigma que yo llevo Es este Flecha de sello Que lo que hace es que Bueno, hace daño Y el tiempo de lanzamiento de magia Y de velocidad de ataque Se reduce en un 100% De 6 a 8 segundos Esto para PvP Lógicamente viene bastante bien Porque, por ejemplo Contra un mago Si le reducimos la velocidad De lanzamiento De los ataques O contra un físico Por ejemplo Un Gladio O un Templario Si le reducimos la velocidad De ataque Lo dejamos un poquito Como atolondrado, ¿no? Porque Con toda la velocidad Que nosotros tenemos de ataque Y encima al otro Se la bajamos Y con la velocidad Que tenemos para correr Que este personaje Es de correr Y pegar a distancia Pues Es un estigma Que viene bastante bien Tiene 30 segundos de CD Pero Nos puede salvar En muchas ocasiones La vida O sea Bajarle esa velocidad De lanzamiento Y tal A un enemigo Viene bastante bien Otra Otra estigma Que yo llevo Es flecha racheada Esto lo que hace Bueno, lo tengo aquí Este estigma Si que es muy importante Este Super, super importante Tiene Un 7 segundos de CD Por tanto Es un estigma De DPS Bruto Total Y encima Lo podemos hacer Moviendo Como vais a ver ahora Yo voy atacando Y me voy Moviendo Y fijaros Que ni me entero ¿Vale? O sea Vais a poder usarla Un montón de veces Bueno, ahora mismo No tengo buffo Ni nada Y ataco Despacito Pero esto Lógicamente Como el cazador Tiene que correr Del enemigo Es una clase Que tiene Que huir Del enemigo No puede dejar Que le pillen Porque si te pillan Te mata Porque es muy débil Este estigma Viene muy bien Porque podemos atacar Corriendo de él Y a distancia En movimiento Entonces Viene bastante bien Otro estigma Que yo llevo Es este Flecha del viento Embradecido Que hace bastante daño Encima Se hace en movimiento Tiene solamente 20 segundos de CD Bueno, solamente Entre comillas Vale Y encima Tiene una alta probabilidad De aceptar Un golpe crítico Eso quiere decir Que si le hacemos crítico Mira, 3800 Lo más seguro Es que encima Le estune Lo más seguro Que con todo el crítico Que tiene el cazador Más este estigma Que tiene bastantes posibilidades El crítico Esto es prácticamente Otro stun Que tiene el cazador Prácticamente O sea Todas las habilidades Son stun Pero esta ya Es algo más tocho Hace bastante daño Va a ser un cazador Esto hace bastante bueno Ahora no entra el crítico Bueno, bueno Otro estigma Que yo llevo Estigma fuerte Es este Bueno Este estigma Hace bastante daño Como veis 2200 máximo de daño 2250 Y lo envenena Vale Este estigma Viene muy bien Porque como sabéis Con estas posiciones Nos quitamos Los silencios Que nos tiran Por ejemplo El cazador Nos tira El tirador Bueno Los magos Cualquier clase Que nos silencio Nos ciegue Con esta poción La poción Sanadora mayor Nos la podemos quitar Entonces El truco Como ya comenté En otros vídeos El truco está En meterle Buffos al enemigo Por ejemplo En este caso Si yo quiero silenciar A este Porque es un mago Le tendría que tirar Por ejemplo Esto Le tendría que tirar Esto Le tendría que tirar Esto Vale A este no Porque es un maniquí No se le queda Pero ahora mismo Tendría 3 buffos Bueno Tendría que tirarle Este, este Y este Por ejemplo Vale Por ejemplo Ahora mismo Tendría 3 buffos Y le lanzo El silencio Entonces Si se tira la poción Sanadora Se va a quitar Los 3 buffos Para el silencio Se le va a quedar En el caso Que sea un mago Pues no va a poder Atacar Entonces Este estigma Es muy bueno Para eso Porque este Lo envenena Entonces Si hacemos La cadena Esta Y le lanzamos Bueno Yo ahora mismo No tengo Ninguna más Cosa por aquí No Este no sé Si le hará No Este simplemente De daño Bueno Si le reducimos La velocidad La velocidad De ataque Y después Lo envenenamos Con esto Vale Se le va a quedar Los 3 buffos Y después Lo silenciamos Entonces yo Es un estigma Que llevo Para cuando Te topas Con un mago Le haces Esa cadena Muy 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 rápido Y lo silenciamos Y ya no puede Hacer nada 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 Y bueno Ahora os voy a enseñar Hay ciertos estigmas Que lo tendríamos Que cambiar Para hacer PvE Estos son para Farmear Y para hacer PvP Pero para hacer Instancia Habría que cambiarse Algunos estigmas Que bueno Le voy a echar Un vistazo Ahora Y os lo enseñaré ¿Vale? Así que nada Es sencillo Bien Para el tema De los estigmas De PvE Bueno El cazador Hace un DPS En bruto Por decirlo así Hace muchísimos DPS Los estigmas Bueno Los que yo llevo La verdad que No hace falta Hacerle mucho cambio Quizás Quitarle Un poco Los estigmas Que más PM Consumen Para sustituirlos Por otros Incluso Que tengan menos CD En este caso Por ejemplo Hay un estigma Por ejemplo Este no se va a usar Prácticamente El ojo de asalto En PvE Bueno Si lo estamos usando Continuamente El PM Nos va a volar A no ser que tengamos Un bardo Muy muy bueno A nuestro lado Que nos vaya curando PM Lo tendríamos que Sustituir En este caso Yo me quitaría Este estigma Ojo de asalto Y me pondría Resistencia firme Bueno No está muy claro Este cambio Pero yo lo haría Principalmente Porque Resistencia firme Soporta O sea Resiste Dos ataques Mágicos Durante 10 segundos Ahora Actualmente Hay más Boss De instancia Que son magos Más que físicos Entonces Hay ciertos Boss Que Bueno Al lanzar Ondas Expansivas O a cualquier ataque Que da en grupo Y demás Si conocemos El ataque Y es de De casteo Pues Si nos lanzamos Esta resistencia Pues Quieras o no Al ser tan débil El cazador Y resistir dos ataques Durante 10 segundos Pues Quizás nos salve la vida O no Pero ya digo Que no estamos obligados Es simplemente Una opinión Que yo estoy viendo Que posiblemente Nos venga mejor Cambiarnos Este estigma Por el de Por el de Ojo de asalto Sinceramente Lo vamos a usar más Bueno Yo en mi caso Lo usaría más Como digo Según el boss Porque si estamos usando Todo el rato Ojo de asalto Vale Vamos a hacer muchísimo DPS Pero Como no tengamos Un bardo al lado Muy muy atento De nuestro maná Y que nos cure el maná Continuamente Y que tal Es que es muy raro Porque el bardo Va a hacer DPS Y curarás maná Cuando Cuando pueda Entonces Hay que tenerlo en cuenta Vale Hay que tenerlo mucho en cuenta Esa Esa sería un Un pero ¿No? Un estigma Que yo cambiaría Depende Según No estaría muy seguro Pero bueno Para que tengáis un poco de idea Porque las trampas En PV No valen No valen de mucho Y bueno Otro estigma Que yo cambiaría Eh Estaría Entre Entre dos ¿Vale? Eh Lo más seguro Que bueno Me quitaría Esta La de La de Aceptar golpe crítico Porque bueno Consume bastante Maná y demás Pero Tampoco es obligatoria Me pondría Flecha explosiva Bueno ¿Por qué? En principio Hace más o menos El mismo daño Esta quizá Flecha explosiva Hace más Un poquito De más daño Pero tiene un poco Menos de CD Tiene dos segundos Menos de CD Y consume Bastante menos PM O sea Consume 50 y algo Menos de PM Es otra Habilidad Que yo quizá Me cambiaría Aunque como digo No es obligatorio Como yo lo llevo Puedes ir a una instancia Tranquilamente Pero sería Un estigma Que No descartaría Cambiar este Por el que es Flecha de viento O sea El cazador No tiene No tiene mucho más Los demás Estigmas Si que me los quedaría Porque quieras o no En algún momento Si que vienen bien El estigma fuerte No lo podemos cambiar Hay dos estigmas fuertes Uno que envenena brevemente Y este envenena durante 24 segundos Lo más normal Que a los boss No los envenenemos Entonces Me quedo con esta Porque tiene menos CD La otra que hay Tiene 30 segundos Esta tiene menos CD Y además hace más daño Entonces Yo prefiero Personalmente prefiero esta Pero eso ya Depende de 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 vuestro gusto ¿Vale? Bien Otra cosilla Que tenéis que tener en cuenta De cazador Como dije Que gastaba mucho PM Vale Tenemos una habilidad Que es esta No, perdón Bueno, es esa Sí, pero Es esta en concreto Esto que es lo que hace Vale Esto Antiguamente En IO 4.7 Antes de la actualización Al cazador La verdad que En este caso Se la han cargado Porque antiguamente Tenía un estigma Que durante Un minuto Si no recuerdo mal Se estaba recargando Con cada ataque Se recargaba el PM Entonces prácticamente No gastaba PM Se mantenía O en donde Tenía el PM Gastado O incluso Según la habilidad Que usábamos Se lo cargaba Entonces era una habilidad Bueno, un estigma Casi obligado Para el cazador Sobre todo Para hacer PV En este caso Se nos han quitado Ese estigma Y ahora mismo Nos han puesto En la cadena Esta ¿Vale? Que vais a ver ahora Yo lo tengo en el 9-4 Hace lo siguiente Lanza una flecha normal Después le reduce La defensa física Durante 4 segundos De 4 a 8 segundos En 10% Y la regeneración De PV De objetivo Se reduce En un 50% Eso es una brutalidad Con todo el daño Que tiene el cazador Encima Le reduce la defensa Y la regeneración De PV O sea Está totalmente Enfocado a PV Eso está claro Esta clase Es totalmente PVP Pues si os fijáis ¿Vale? Lanza eso Lanza esto Y después lanza la otra Como veis Le ha hecho bastante daño Bueno pues Eso El 50% Del daño Lo absorbe En PM Es bastante Bastante bueno Lo malo Es que tiene Bueno El CD es cortito Tiene 15 segundos De CD Parece que Es poco Pero en una instancia Se hace un poco Un poco interminable Porque Si estamos todo el rato Danzando skill Como vais a ver Ahora todo el rato Danzando Danzando skill Stuneando Vamos a hacer La cadena entera Por ejemplo Para que lo veáis Vale Para que veáis Bueno Esa no me ha salido Pero bueno Para que veáis Lo que consume de PM Y esto Sin velocidad de ataque Porque si le sube La velocidad de ataque Aún ataca más rápido Gasta más Entonces Quieras o no Esto no gasta Penas maná Fijaros O sea No se cura nada Tenéis que tener potes Si o si Entonces bueno Es algo que tenéis Que tener en cuenta Si no Podéis usar Para hacer DPS Continuamente Usamos esta habilidad Le cambiamos esto Y esto no consume PM Pero eso si Tenemos que hacer Hacemos mucho menos DPS Pero en el caso De que no tengamos PM Y necesitamos recargarlo Pues No nos queda otra Vale Así que nada Pues esta es la guía Del cazador Una guía básica Más adelante Intentaré traer guías Más completas De las clases Que muchos me están diciendo Que estas guías Son muy básicas Que no sirven Bueno Esto va Va guiado para la gente Que se está iniciando en la clase Y quiere conocerla Y quiere saber Más o menos Orientarse Como tiene que ir A nivel máximo Y demás Así que Si conozco más la clase Pues os intentaré hacer Una guía De cuál es El cupo O sea El máximo De crítico De ataque Como equiparos Y demás Simplemente deciros Que el cazador Va con golpe crítico Con ataque Y algo de PV Normalmente Va con crítico Ataque y precisión Normalmente Vale Y después De primigenia Yo a este tío Le pondría una de parálisis Con una primigenia O sea Una primigenia Perdón Con una piedra divina De parálisis Eso sería Super cañón O sea Eso ya sería Mortal El tío este Con todo El daño que hace Seguramente Que le entra Más de una vez En una cadena Así que nada Esto es todo Espero que haya gustado Si tenéis más dudas Me lo dejes en el comentario Intentaré responder A todo lo que pueda Y nada Ya sabéis Un like Compartid Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós